Real Mr. G Los panas que a mí se me viraron Los que por cuero y dinero traicionaron Los que le parda a mí me dieron De lo que me pasaba ellos se rieron Se divirtieron En un Lamborghini voy a frenar Van a tener que mirar pa atrás Y los que mierda hablaban Los que de mí ellos plagoceaban Me lo van a tener que mamar Aquiles Music Yo no voy a preguntar cuando le de de nuevo pa atrás No, no, sí La gracia se la doy a Dios Por lo que me dio y por lo que no Yeah, yeah, ah, yeah Eso no voy a preguntar cuando le de de nuevo pa atrás No, no, porque Antes la baby a mí no me llamaban Tampoco me escribían Y ahora me escriben todos los días Todos los días Yeah Las que me escriben ahora Por ante a mí ninguna me escribían Yeah, yeah, ah Y ahora que se dieron cuenta de la verdad Y ahora me lo quieren mamá Ahora me lo quieren chupar Yeah, yo sigo pensando aquí todavía Cuando estaba atrás Cuando estaba atrás Y a mí nadie me quería Me quería Yeah Viviendo esta vida llena Y a pesar de todo Pa mí era vacía Vacía Yeah Y ahora empecé a josear Yo todos los días Todos los días Gracias a Dios Por lo que tengo y por lo que antes no tenía Antes no me hablaban Por mí no preguntaban Y ahora toditos me llaman Y ahora toditas me escriben Y me tiran Yo no voy a preguntar Cuando le de de nuevo pa atrás No, no, no La gracia se la doy a Dios Por lo que me dio y por lo que no Yeah, yeah, ah Yeah Es que no voy a preguntar Cuando le de de nuevo pa atrás No, no No, no Porque antes la baby a mí no me llamaban Tampoco me escribían Y ahora me escriben todos los días Todos los días Yeah Las que me pichaban Ahora me lo quieren dar A mi casa me quieren visitar Por chorro se las voy a echar Y después yo las voy a bloquear No quiero a nadie que me hable a mí Después del dinero Ahora me la paso en la disco Plotando botellas con pilas de cuero Yo no voy a preguntar Cuando le de de nuevo pa atrás No, no La gracia se la doy a Dios Por lo que me dio y por lo que no Yeah, yeah, ah Yeah Es que no voy a preguntar Cuando le de de nuevo pa atrás No, no No, no Porque antes la baby a mí no me llamaban Tampoco me escribían Y ahora me escriben todos los días Todos los días Yeah Music VR Mr. G Lealtad y progreso Yeah Casador Music Boss Light Dímelo Jordan El que la aprende Morlito Dímelo people No, no No No, no 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 Gracias.